bendiciones en cristo jesús soy bayardo marín agüero cantautor católico contento de poder compartir con todos ustedes el mensaje de dios hecho canción este canto dice espíritu divino y como siempre espero que les sea de mucha bendición dios les bendiga espíritu divino espíritu de dios entra al fondo de mi alma y lléname de amor espíritu divino espíritu de amor espíritu divino espíritu de dios eres soplo y eres viento eres fuego y calor eres luz para el ciego y del pecador perdón eres agua en la sequía y en el frío eres calor espíritu divino espíritu de dios ven espíritu santo ven y cúbrenos señor con tu precioso fuego espíritu de dios venga espíritu santo ven y cúbrenos señor con tu precioso fuego espíritu de dios espíritu divino espíritu de dios entra al fondo de mi alma y lléname de dios entra al fondo de mi alma y lléname de amor espíritu divino espíritu de amor espíritu divino espíritu de dios ven espíritu santo ven y cúbrenos señor con tu precioso fuego espíritu de dios ven espíritu de dios ven y cúbrenos señor con tu precioso fuego espíritu de dios ven y cúbrenos señor con tu precioso fuego espíritu de dios ven y cúbrenos señor con tu precioso fuego espíritu de dios